Empezamos por don Víctor Ayma Giraldo, del Sindicato de Maestros de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Amigo Ayma, por favor, tenga usted la movilidad de hacer uso de la palabra. Un aplauso por recibimiento que han venido la delegación del Cusco esta madrugada para estar presente en esta sesión. Hola, señor presidente, José María Valcázar Celada de la Comisión de Educación del Congreso en esta República. A los señores congresistas a través suyo nuestro saludo presentes en esta ocasión tan importante para la población de Abancay y toda la región de Apurímac. Un saludo a su señor rector porque les permite también implementar una facultad tan importante como es Medicina. Señor presidente, usted ya conoce la problemática del docente universitario. Usted ha presentado un proyecto consensuado por las dos federaciones. El día de ayer han sufrido un serio revés. Un serio revés porque el Poder Ejecutivo no ha atendido las justas demandas de los docentes universitarios. Lamentablemente nos han hecho una oferta por demás ya irrisoria, razón por la que el día de hoy los diferentes sindicatos y las bases de las federaciones han programado radicalizar las medidas de fuerza. En ese sentido, señor presidente, me permito solicitarle que el proyecto presentado en incremento remunerativo por su persona sea lo más rápidamente tramitado con la finalidad de poder superar este pequeño impase que le dará a una institución señera, milenaria, pilar del desarrollo y de la estructura del Estado poder salir adelante de esta crisis en la cual se debate. Por otra parte, también quería hacer el pedido de los colegas, perdón, saludar a usted también por el trámite que se le ha dado a la CTS de los docentes universitarios. La envidiosa ley 30.220 elaborada por una persona que no tenía el conocimiento del sistema universitario ha hecho de que los docentes universitarios estén en el limbo, en la estructura de los servidores del Estado. Para el Estado nosotros no somos servidores del Estado los docentes universitarios, cosa que está usted corrigiendo, implementando los artículos 96A, B y C, que permitirá el pago de la CTS y el reconocimiento de sus derechos laborales a los docentes universitarios. Por otra parte, también quería alcanzar el pedido que le hemos hecho en la ciudad del Cusco el día de ayer, cuando ha estado usted presente en una asamblea multitudinaria, en la que solicitamos, dado que ya se ha, a través de la congresista Margot Palacio, se ha solicitado trabajar en una mesa de trabajo inmediata, el tema de los grados y títulos. Hay docentes universitarios en las universidades antiguas que por mandato de la ley 13, 14, 17, 17, 4, 37, la 23, 7, 33, la 30.220, que han hecho de que colegas que no han accedido a los estudios o los grados de maestría y doctorado, este 31 de diciembre sufran un serio revés porque van a ser muchos de ellos despedidos. La problemática atañe a casi 5.000 docentes universitarios de los 25.000 que hay en las universidades públicas. Usted, tanto como nosotros, estamos comprometidos y aquí en representación de los docentes que tienen esta problemática en el Cusco, nos comprometemos a siempre seguir laborando en pro y en bien de la patria, en pro y en bien de la cultura, en pro y en bien de la educación y usted nos permita poder discutir en esta mesa de trabajo inmediata para consensuar el proyecto de ley y usted es el portaestandarte del consenso en los diferentes proyectos que usted nos ha expuesto. Y queremos expresarle como el día de ayer y en esta tierra tan milenaria y tan altiva como es Abancay, en la cuna de Micaela Bastidas, expresar también nuestro compromiso por elaborar una nueva ley universitaria, una nueva ley universitaria que surja de las bases y nos permita saltar estos baches que nos han puesto en el camino en detrimento del sistema universitario. Finalmente le ruego, atienda usted el clamor de los docentes contratados. Para el Estado parece que no existieran. Hay profesores contratados que viven con menos del salario mínimo vital y jefes de práctica que hace 15 años sobreviven con 1.193 soles, señor Presidente y señores congresistas. Esto es inhumano. Le agradezco por la oportunidad de haber podido resumir la problemática que ataña a la docencia universitaria. Confiamos en usted y en los congresistas de la Comisión de Educación. Muchas gracias.